Hoy al mediodía tuvimos una larga reunión de trabajo con el Presidente de la Nación, con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ante lo cual quiero reafirmar lo importante que es que trabajemos en conjunto y en forma coordinada. Lo hicimos desde el primer día y lo vamos a seguir haciendo porque es mi convicción de que es la mejor manera de cuidar a nuestra gente. Es un tiempo que sabemos de mucha angustia e incertidumbre, que se ha hecho largo, donde estamos aprendiendo a convivir con el virus. Por eso yo le quiero agradecer especialmente a todos aquellos que no han podido, todavía no pueden trabajar, aquellas familias con chicos, que los chicos no van a la escuela, algo tan importante como la educación, aquellos que no pueden o no podemos ver a nuestros seres queridos, y un especial agradecimiento a todo el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, que está haciendo un esfuerzo enorme, a todo el sistema de seguridad, a nuestros asistentes sociales. Gracias a ese compromiso de todos, es que en forma gradual y muy cuidada, estamos recuperando las libertades que la pandemia ha restringido en el mundo entero. Como siempre hago, voy a empezar con los datos. En la última conferencia de prensa les dije que tomando de ese día para atrás, las dos semanas anteriores, los casos en la ciudad venían estabilizados en un promedio aproximado de 1.100 casos. Hoy, dos semanas después, el promedio sigue siendo 1.100 casos, si tomamos promedio de 7 días móviles. Eso significa que podemos tener un día con 1.500 casos como tuvimos, días de 800, pero el promedio está en eso, está estabilizado, ahora estabilizado en un nivel alto de casos, que es lo que nos preocupa. Por eso es que tenemos que seguir trabajando, cuidándonos con mucha responsabilidad. Pero insisto en la importancia de mirar la tendencia. Porque esa misma estabilidad es la que verificamos en otros datos con los cuales seguimos la pandemia. La tasa de contagiosidad, o el famoso R, viene ya con varias semanas alrededor de 1, incluso estuvo un poquito por abajo, pero digamos en un promedio de 1. Dato fundamental, que es la ocupación de camas de terapia intensiva, hoy está en el 60% en la ciudad de Buenos Aires. También estable, o incluso un poco abajo de lo que fue en la conferencia de prensa anterior. Y esta estabilidad es un dato que por un lado nos preocupa, porque es una estabilidad en nivel alto, pero por otro lado es un dato alentador, porque la hemos podido mantener a pesar de que se han ido sumando en forma progresiva y cuidada actividades y completando otras que ya estaban funcionando. Hoy en la ciudad está funcionando el 100% de los locales comerciales a la calle, el 100% de los trabajadores en la industria, todas las actividades profesionales, están habilitados los deportes al aire libre individuales, la gente puede hacer ejercicio y los chicos pueden salir todos los días. Todos estos pasos que dimos significan un gran desafío y una gran responsabilidad para todos. ponen a prueba nuestra responsabilidad, nuestra solidaridad social, porque son actividades que podemos mantener, como dijimos siempre, en tanto y en cuanto todos nos cuidemos y mantengamos estable la cantidad de casos. La realidad es que la mayoría de la gente en la ciudad se sigue cuidando, sigue siendo muy raro ver a alguien sin tapabocas, la gente esperando afuera en los comercios cada uno a dos metros de distancia, las familias que salen los fines de semana con los chicos, realmente el nivel de cuidado en términos generales, hablando siempre, la verdad que es digno de agradecer. Como dije, solo vamos a poder mantener estas actividades de nuestro plan integral, gradual, de puesta en marcha, en la medida que cumplamos, que sigamos cumpliendo, porque el nivel de casos sigue siendo alto. Para poder mantener estabilidad y trabajar todos, hacer un esfuerzo por bajarlo, primero, estamos llevando adelante una estrategia sanitaria inteligente, basada en tres pilares. Primero, el testeo proactivo y preventivo. Segundo, el aislamiento inmediato de los contagiados. Y tercero, el seguimiento de los contactos estrechos de esos contagiados. Todo esto lo hacemos en el marco del plan Detectar, que estamos trabajando en equipo con el Gobierno Nacional desde el primer día. Empezamos hace dos meses y medio, más o menos, en los barrios populares, donde tuvimos un brote muy fuerte, inicialmente en el 31. A partir de una presencia muy fuerte del Detectar, se controló, los casos bajaron en todos los barrios populares, y hoy ya estamos con el Detectar en 37 barrios de la ciudad. Cada uno de estos encuentros seguimos sumando. Lo que hacemos es, de cada caso contagiado confirmado, identificamos con quién estuvo en contacto estrecho los últimos días, y los monitoreamos para evaluar si hacen síntomas. Los llamamos por teléfono todos los días, por teléfono y por WhatsApp, dos veces. Si hacen síntomas, los vamos a buscar a la casa para testearlos. Y si el testeo da positivo, se los aísla. Ya han pasado más de 50.000 personas al día de hoy por los hoteles, donde aislamos aquellos casos que son contagios leves. Desde hace un par de semanas sumamos también el testeo a todos los convivientes de los contagiados, hagan o no síntomas, o sea, aún cuando sean asintomáticos. Porque obviamente en ese caso el riesgo de un conviviente es alto de contagio. Con todo esto, lo que vamos entonces cortando la cadena de contagios, reduciendo el riesgo que alguien contagiado contagie a otra persona. Y seguimos cuidando a los que nos cuidan, que son casos sensibles. Todo el sistema médico y todos los trabajadores de los geriátricos se los tetea una vez por semana. Son más o menos 50.000 personas que todas las semanas pasan por el testeo para poder aislar en forma rápida aquellos casos contagiados. Lo mismo estamos haciendo con los agentes de tránsito, con la policía. Y gracias a esto también logramos bajar la curva de contagio en los geriátricos, que hace alrededor de dos meses era realmente una situación más complicada. Hoy el desafío que tenemos es consolidar estos pasos que hemos dado a este momento. Y completar con mucho cuidado y precaución algunas actividades que hoy ya están funcionando. En nuestro plan gradual e integral de puesta en marcha, han visto que siempre le hemos dado prioridad a aquellas actividades al aire libre. Porque obviamente cero riesgo de contagio no existe, pero está probado en el mundo que el riesgo de contagio al aire libre es mucho menor que en las actividades cerradas. Por eso es que a la actividad gastronómica, que ya hoy da el servicio de delivery o el llamado take away, a partir del lunes le vamos a ir sumando un servicio más, que es que puedan tener mesas en la calle. Empezamos en forma muy gradual y cuidada con aquellos locales que ya tenían aprobado el tener mesas en la calle antes de la pandemia. Cada uno de estos locales va a tener que presentar una propuesta de distribución de las mesas para garantizar que se mantengan las distancias. Entonces vamos a evaluar una por una, las pueden mandar a través del 147 o del sitio del gobierno de la ciudad, en la sección trámites a distancia, para, vamos a tener un equipo que evalúe una por una a ver si estas propuestas mantienen la distancia que nosotros les pedimos. Además de eso, van a tener que seguir un protocolo muy estricto en términos de que la gente use el tapabocas, obviamente, mientras no está consumiendo, la cantidad máxima de personas por mesa, todo el tema de la higienización de los platos, de los cubiertos. Todo esto en forma gradual y cuidada, que por supuesto, con el resto de las actividades, vamos a poder mantenerla en la medida que todos cumplan. Y cada uno de los locales va a ser responsable de cumplir y hacer cumplir con estas pautas. Además, vamos a darles más espacio público para las mesas, en algunos casos con más espacios de vereda, en otros ganando lugar a la calle, cortando algunos carriles, en otros casos en espacios públicos, aquellos que estén cerca de plazas, cosa de al tener más espacio, poder garantizar el distanciamiento. Yo sé que es un sector que viene realmente con mucha angustia, muchos meses de no poder trabajar, uno de los pilares en la Ciudad de Buenos Aires es el sector gastronómico en todas sus formas. Por eso, además de esta noticia, esta semana la legislatura aprobó una ley que los exime de ingresos brutos por 6 meses. Como les dije, tenemos que trabajar juntos para poder dar este paso en forma muy cuidada y así poder mantenerlo. Otro sector importante en la ciudad es el de la construcción, en el cual también apuntamos que vaya gradualmente retomando la actividad. Nos vamos a reunir la semana que viene con la Cámara de la Construcción, con la UOCRA, para evaluar juntos cuáles son las medidas necesarias. Ya tenemos un primer borrador del protocolo con el que funcionaría y también lo haríamos en forma muy gradual. Empezando por las obras más grandes, mayores a 5.000 metros cuadrados o aquellas obras que están por terminar, que le faltan 90 días o menos para terminar. Siempre todo bajo estrictos protocolos y sin el uso del transporte público. O sea, las empresas constructivas tienen que procurar el transporte de sus trabajadores. Porque la construcción es un rubro que genera muchísimo trabajo, tanto para los trabajadores directos, para todos sus contratistas, la industria de los materiales, plomería, mucho trabajo. Por eso, en este sector también esta semana, se aprobó en la legislatura todo un paquete de medidas de promoción a la construcción en la Ciudad de Buenos Aires, para reactivar el sector lo mejor posible y que genere puestos de trabajo. En este momento tan difícil para todos, somos conscientes que el acompañamiento espiritual representa un alivio para muchísimas personas de fe. Por eso, estamos trabajando con los principales referentes de cada uno de los cultos en la Ciudad de Buenos Aires para diseñar protocolos que les permitan la realización de algunas celebraciones, obviamente con capacidad limitada. Esto lo vamos a transformar en un protocolo que le vamos a elevar al Gobierno Nacional. Ahora, la cara más triste de esta pandemia, sin duda, son las personas que fallecieron y sus familias que no pudieron despedirlas. Esta situación nos preocupa mucho, es muy, muy dolorosa. Por eso, esta semana en la legislatura, se aprobó una ley llamada del último adiós, para que puedan despedirlos de manera segura, cuidada, pero que puedan despedirlos. Nos parece muy importante para las familias. Yo quiero agradecer mucho, esto se aprobó el jueves en la legislatura, quiero aprovechar para agradecer mucho a Lilita Carrió, a Facundo del Gaiso, que impulsaron este proyecto, que trabajaron todos los legisladores. En esta misma línea, es que a partir de esta semana, se dispuso la reapertura de los cementerios para visitas, obviamente con cuidado, con protocolos, y con una cantidad limitada de gente por vez. Y aprovecho entonces para dar mis condolencias, mi cariño a todos los familiares, amigos, gente cercana a quienes fallecieron a causa del coronavirus, que son los que, sin duda, más sufren esta situación. Y quiero referirme a la educación, que es un tema para nosotros fundamental, tema trascendente para el futuro de nuestros hijos, de nuestra sociedad. Tenemos que encontrar un punto de acuerdo. Lo que hicimos en muchos temas, logramos un acuerdo, trabajamos juntos, dialogamos con el Gobierno Nacional, con la provincia. Hoy mismo a la tarde, estuvo nuestra Ministra Soledad Acuña, reunida con el Ministro Nacional Trota, para conversar sobre el protocolo que presentamos, a ver si tienen alguna otra duda. Esperemos en esto llegar a un acuerdo lo antes posible. Porque vamos a seguir insistiendo, reuniéndonos, buscando el diálogo, todas las veces que sea necesario. La educación es prioridad. Tenemos que resolver la situación de los estudiantes, que no pueden esperar. Nosotros lo dijimos hace algunas semanas, pusimos como prioridad, de los más o menos 500.000 alumnos de escuela pública y privada en la ciudad, identificamos un grupo de alrededor de 6.000 con los cuales perdimos el contacto con la escuela. Y es un tema que va mucho más allá, es mucho más profundo que la conectividad. O sea, hay que acercarse casa por casa, que es lo que estamos haciendo desde hace dos semanas cuando nos encontramos, cuando lo comunicamos. Y cada uno es una historia, cada uno requiere una revinculación con la escuela lo antes posible. Por eso digo, vamos a seguir trabajando con el Gobierno Nacional para encontrar un acuerdo en esto. Todos somos conscientes, ¿no? Que estamos viviendo una de las situaciones más dramáticas de nuestra historia. El virus nos cambió nuestra forma de vivir, de relacionarnos, restringió libertades aquí y en el mundo entero. Y eso nos genera mucha angustia a todos. Por eso tenemos que trabajar todos juntos para ir sumando actividades siempre de forma gradual y cuidada. Estamos en un nivel de casos estable, pero alto en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso les pido a todos que sigamos con muchísima responsabilidad. Que cada actividad cumpla con sus protocolos. Que cada uno cuide individualmente, con el tapabocas, con las distancias. Yo confío en la gente y estoy convencido que la mayoría de la gente en la ciudad lo viene haciendo, demostrando un compromiso enorme. Pero por eso una vez más les pido que se cuiden. Que cuiden a sus familiares, que cuiden a sus amigos, que cuiden a sus compañeros de trabajo. Que se cuiden todos y que nos cuidemos entre todos. Muchas gracias. Y tenemos alguna pregunta. ¿Qué tal Horacio? Ministros, buenas noches. Gabriel Prosper, Idea 24. Primero desde lo formal, Horacio. Por primera vez, desde el inicio de la cuarentena, del ASPO, no están junto al Presidente de la Nación y al Gobernador anunciando la nueva etapa de cuarentena. Si esto responde a una lógica que se va a seguir así de aquí en más, donde cada uno anuncie los detalles de la nueva etapa por su lado, o si fue consensuado de alguna manera y por qué. Y desde el punto de vista de lo epidemiológico. Usted decía, se están manteniendo 1.100 casos aproximadamente en promedio. Si estos 1.100 casos en la ciudad se mantuvieran durante mucho tiempo sin bajar ese nivel de contagios, ¿corre peligro el sistema sanitario de la ciudad, público y privado? Bueno, contesto la primera. Durante la semana hubo varias reuniones de trabajo de los diferentes miembros del equipo de la ciudad con la Nación y con la provincia. Y hoy tuvimos una reunión de trabajo de no menos de 2 horas con el Presidente de la Nación y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Con lo cual, el trabajo sigue siendo coordinado. Después, la modalidad de comunicación se ven cada vez y estuvo consensuada entre los 3 de que hoy sea así. Entiendo incluso que ayer hubo una reunión de él con gobernadores. Pero digo, el trabajo en equipo y el trabajo coordinado sigue igual que siempre. Después, cómo se comunica, eso vemos viendo cada vez y se verá en la próxima también. Respecto a la situación sanitaria, Fernan. Cómo no, buenas noches. Nosotros llevamos 7 semanas con valores alrededor de 1.100 casos. Con la primera semana de agosto que tuvo un ascenso de casos y a partir de la primera semana de agosto un pequeño descenso de casos a estos 1.100 que estamos comentando. De manera que, frente a ese valor, lo que genera como necesidad el sistema de salud es las camas que tenemos ocupadas de hoy. Lo venimos sosteniendo hace 7 semanas y el sistema público de salud está al 60% de ocupación en la terapia intensiva y al 55% de ocupación en camas generales y cerca del 50% de ocupación en los leves, en los hoteles. De manera que, si este fuera el número de casos, por supuesto que el sistema público de salud podría atenderlos de manera oportuna, segura y de calidad. ¿Qué tal? La reta Jorge Moure de Radio Mitre. ¿Qué tal, funcionarios, ministros? La pregunta tiene que ver un poco con lo que dijo mi colega. ¿Cuál es la relación hoy por hoy con el presidente Alberto Fernández, teniendo en cuenta que trascendió una comunicación que tuvo antes de una serie de tweets vinculados al tema de la reforma judicial y su posición al respecto de la reforma judicial? Eso por un lado. Y por otro lado, hasta ahora no sabemos cuándo se va a extender esta cuarentena, si nos podría informar cuál es el plazo de esta extensión, de este aislamiento, porque hasta ahora no ha habido ninguna comunicación de parte del presidente Alberto Fernández que se ha dilatado por lo menos durante todo el día de hoy y hay una cierta incertidumbre y expectativa de parte de toda la sociedad. Muchas gracias. Bueno, perdón. Respecto a la reforma judicial, yo ya hice pública mi posición. Hoy estamos enfocados y con total prioridad en el trabajo respecto de la pandemia. En cuanto al plazo, lo anunciará el presidente. Yo ahí no manejo el horario en el cual él comunica o no. Es una decisión que tiene que comunicar el gobierno nacional. Bueno, Pablo Navarro de Radio La Red. Buenas noches. ¿Qué posibilidad hay de que con las reuniones que hubo hoy con el tema educativo se pueda avanzar en el tema para poder volver de alguna manera, entre comillas, a una normalidad? Seguramente bajo estrictos protocolos. Si hay algún tipo de fecha en principio. ¿Y qué fue lo que ocurrió hoy? Que todavía no habló del presidente. ¿Cuándo es algo habitual que a la gente se le acostumbra a que primero hable del presidente y después el jefe de gobierno porteño y después el gobernador bonaerense? O, bueno, se cambian los turnos, pero nunca fue primero alguien que no sea el presidente. Perdón, respecto de tu segunda pregunta, no tiene ninguna connotación política. Entiendo yo que el presidente tenía un viaje a Santa Fe. creo que no el tema del, digamos de... No iba por la connotación política. Perdón, el tema del ritmo, del orden, perdón, del orden de los anuncios. Nosotros anunciábamos todos juntos. Digo, no... Se esperaban, uno sale primero, otros... No, no, no. La verdad que no. Cuando nosotros terminamos de poner todas nuestras medidas y todo lo que teníamos que comunicar, lo comunicamos como hacemos siempre. Siempre hacemos estas conferencias, más o menos hasta ahora, acá en Parque Patricios, toda la semana estamos a disposición. Sole. Buenas noches. Efectivamente, hoy a la tarde le llevamos nuevamente al Ministerio de Educación, al Ministro Trota, nuestro protocolo para la apertura de las escuelas, que es un protocolo que responde a un plan de apertura y de puesta en marcha progresiva, cuidada de la presencialidad en las escuelas. Vamos a seguir trabajando para ponernos de acuerdo. Nosotros estamos convencidos y creo que la gran mayoría de quienes tenemos hijos en edad escolar y quienes conocemos lo que pasa en las escuelas sabemos que es importante seguir bregando por la vuelta a la presencialidad. Hace 100 días, van a cumplirse la semana que viene 100 días que los chicos y chicas de la ciudad no ven a sus maestros, no ven a sus compañeros y necesitamos volver a recuperar esos espacios porque nada, reemplaza el vínculo directo entre los maestros y los chicos. Vamos a seguir trabajando para ponernos de acuerdo. Las horas que haga falta nos sentaremos a trabajar para llegar a los detalles que el Ministro Trota considere necesarios para que podamos abrir de a poco las escuelas, sobre todo para aquellos chicos que más lo necesitan que son quienes han perdido el vínculo con sus escuelas y con sus docentes. Buenas tardes, Daniela Gian de C5N. Usted dijo varias veces recién que estaban preocupados por el nivel de contagios y teniendo en cuenta también que la ciudad tiene la tasa más alta de letalidad, ¿cómo se explica o de qué manera conviven esos dos argumentos para seguir avanzando en estas reaperturas? incluso con el personal doméstico, entiendo que estuvo ese pedido, no sé si fue así o no. Y en segundo lugar quería preguntarle a Horacio Rodríguez Larreta también, ¿qué opinión tiene sobre el proyecto de ley para el aporte extraordinario a las grandes fortunas que entró hoy en el Congreso de la Nación? Gracias. Te hago una pequeña adaptación a tu pregunta. La ciudad de Buenos Aires no es la jurisdicción con la tasa más alta de letalidad, pero además digamos es muy importante que la gente sepa que la tasa de letalidad se debe ajustar por la demografía, por el grupo etario, porque ustedes saben que la mayoría de los fallecimientos ocurren mayores de 60 años, sobre todo mayores de 70 años. De manera que cuando uno ve la tasa de letalidad específica por grupo de edad, nota que los valores de letalidad de la ciudad de Buenos Aires son un poco inferiores a la realidad de otros países del mundo, sobre todo a las tasas europeas. De manera que tenemos un valor al día de hoy de letalidad un poco mejor que la mayoría de los países que han tenido esta pandemia. Como dije al principio, hoy nos circunscribimos a hablar del tema de la pandemia, que hoy es nuestra prioridad y estamos todos abocados a eso, más aún de un proyecto de ley que no lo vi todavía. Gracias. De nada.